Muy buenas a todos, pistachitos alados, seguimos con Age of Mythology, aquí Arpiman de Segundir Games, toca el nivel extraño. Nos hemos cargado la puerta al Tartaros, y el Cíclope nos ha dicho así, pues, os encierro. El Cíclope dijo que había otros caminos hacia el inframundo, por lo tanto, hay también otras salidas. Así, pues, os encierro. Los muertos. Somos extraños en este reino, pero ellos lo conocen bien. Pueden mostrarnos la forma de salir de este lugar. A la sombra. Etimus. Esto. Qué miedo. Ne. Ne. Malista. Vulome. Vulome. A los exploradores sirven para... Estas sombras verán y el chalámbra de nosotros pero utilizemos las complicaciones con precaución. Debes viajar por el reino de Hades para recoger las maliquias perdidas. Por ejemplo, para matar a estos bichos no... No. 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 A los héroes del grupo no les hacen apenas daño. Carde. Muy gratis. Ahora sí. Esto. No. Calos. Etimus. Calos. Proceshe. Proceshe. Oye, los dos salidos. Proceshe. Calos. Leje. Rostagma. Etimus. Calos. Calos. Las puñeteras hidras pueden... Rostagma. Rostagma. Convertir en piedra esto. Etimus. Calos. Malista. Malista. Venga, pasado. Que susto. Esto. Joder. Esto. Malista. Calos. Disbolí. Ay, otra vez se la me ha ido gratis. No. Debes. Malista. Perdón. Todavía hay que pasar un fantasma. Justo. Ahí está la primera reliquia Esto Malista 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 Se te ha otorgado el poder del bronce El tiene que llevar un error Debemos buscar más sombras Vúlome Esto Malista Vúlome Venga, ida gratis Aida gratis Venga, me los van a matar a todos Venga, reviven No pasa nada El problema es que me los maten a todos Y tiene toda la pinta de que va a pasar eso Etios Jalos Etios Leje Isboli Rosteigman ¿Qué cojones? Esto Ne Ne Esto para decir ¿Qué cojones? No, bien Vale Jalos No Que cojones No Malista Esto La puta es esa que la tengo... ¿Qué? ¿Qué? Jalos Que no veo el mapa Y como no veo el mapa Y como no veo el mapa Pasa lo que pasa A lo largo del mapa no, que no carga, que esto carga cuando le salen los huevos. Esto, esto, fúlame. Aquí podría haber una sombra o algo. Esto. Hombre, pobre soldadico. Pobre soldadico. Pobre soldadico. Esto, esto, fúlame. No me faltan más que guardar. Eso. No. Por un lado me gustan este tipo de niveles. No tienes una base. Apáñate la con cuatro gatos. Pero por otro me toca mucha moral. Porque siempre acabo ocurriendo más o menos lo mismo. Se te mueren todas las unidades. Solo te quedan los héroes. Y eso. Pues venga, esperarme a que recuperes. Mira. Ne. Ne. Vúlame. Ne. Y es boli. Si encima no los veo. Hasta que no los tengo encima no los veo. Esto. Un cocodrilo. Vúlame. Nos han otorgado el poder de la recuperación. Esto. Ne. Ne. Malista. Y es boli. Pero es que me sirve el poder este si... Ne. Vúlame. Y es boli. Y es boli. Esto. Calos. Y es boli. Está grabando el pie. Hay otro cocodrilo. Te llevaré al otro lado de los tics. Pero cuidado con las criaturas de las olas. ¿Roseche? Debo. Ne. Eso. Malista. Tengo. Pero cuidado con las bestias de... Cuidado de que si me das 10 o 10, me da 5 o 6 barcos. Cuidado de que. Rostagma. Leige. Leige. Rostagma. Estamos salvados. Serpientes everywhere. No es algo peligroso, pero... Rostagma. Esto. Lo cero es solo. Etios. Esbolí. Esbolí. Puro. Manos. Calos. Rostagma. ¿Y cómo han acabado estos dos diablos de ahí? Rostagma. Rostagma. Calos. Rostagma. 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 Vuelme. Calos. Vuelme. Rostagma. No. Esbolí. Esbolí. Ne Eso Ne Vale Eeeh... Heavy, ¿no? Diez... Diez pistillas de estas. Y hemos matado a ninguno. Los barcos me los han jodido, pero hace siglos. A las guarrillas me los he jodido. Pero estas convierten en... Contra estos puedo de sobra. Una tormenta nos la ha otorgado Zeus. La tormenta es la mejor arma que tengo contra estos bits... Bueno, contra todos los bits en general. Malista, malista. Ay, actriana. Esto. La tormenta nos la ha otorgado. Dos por uno me... Me parece razonable. Edipus. Malista. Vuelve. Edipus. Esbole. Esbole. Edipus. Eso. Furle. Esbole. Os estoy trincando... Esto es al asco porros. Ya que me voy a poner más por aquí. Y tal. No se termina el Tauron, no me preocupa. Esto ya igual es el que me preocupa más. Esto ya igual es el que me preocupa más, eh. Nos caigo. Otro. Hecho. A .D. A .D. A .D. ¡Suscríbete al canal! Parece que no hay nada más Pero no la recupero de las reliquias Era escapar de aquí Era escapar de aquí ¿Qué dicen de reliquias? La tira de cobertura La tira de cobertura Son dados que no tienen que estar ahí Pero aparecen Vamos El torito ¿Qué pasará si lo hace? No conseguirá reunir un ejército Y guiarlo a este Egipto Antes de que yo suelte al anciano Y los dioses egipcios Solo Osiris nos podría hacer frente Y Kemsid afirma que se ha encargado de Set Excelente Si Alcantos consigue escapar de Erevo No se me volverá a escapar Mejor que no lo haga Poseidón desea que sus hijos vuelvan a tener poder Ningún habitante de la Atlántida conseguirá evitarlo La Poseidón ya no nos favorece Asqueroso Asqueroso Bueno, el siguiente nivel es en Egipto La reliquia perdida Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora